¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de este Mouse Griffin de la marca Redragon. Es una marca que a mí me ha gustado en lo particular y creo que no nada más a mí, sino a varios gamers en México porque pues presenta piezas de muy buena calidad, a muy buen precio. Parecen cosas de gama alta, pero con un precio económico. Entonces, ni a trancasos, por ejemplo, conseguiría yo un Mouse de este tipo de calidad en cualquiera de las manufacturas mexicanas que tenemos. Bueno, generalmente la manufactura mexicana se va a lo más económico y estos nuevos, la verdad, tengo que reconocer, son muy buenos. En Redragon lo que ha hecho es calidad y precio, esa es la verdad. Esperemos que continúen bajo esa línea. Bueno, este Mouse en particular tiene varias funciones agradables, como por ejemplo tiene los 7200 DPI que se regulan a través de los botones del medio. Aparte tiene algunas virtudes como, por ejemplo, que es ajustable. También habla aquí de que tiene cinco modos de memoria. Trae iluminación LED, que la verdad sería muy padre, se puede redireccionar, que eso es lo más padre del asunto. Pues vamos a proceder a destaparlo y a probarlo, a ver qué tal. Ya procedí a destaparlo, la verdad es que es una verdadera bestia de un mouse. A comparación, por ejemplo, aquí tengo el 203 de Logitech, que es un mouse que a mí me gusta mucho en cuestión de su peso y tamaño. Y pues este es el Dragon. Ahora sí que todo depende de gustos, ¿verdad? Hay muchos que les gusta que tenga un agarre mayor, una base más grande. Pues ya sería cuestión de probarlo, ¿verdad? A veces prefiero que el mouse sea más ligero. A mí que me gusta jugar de repente alguno que otro juego competitivo, siento que mientras más ligero me canso menos la mano. Me acaba de ocurrir pesarlos. Y bueno, este mouse pesa 85 gramos. Y este otro nos pesa 108 gramos. Así que esa es la diferencia de peso. Como les digo, a mucha gente le gusta pesado. Está el 503 de Logitech, que se le puede poner hasta pesas. También hay gente que lo necesita así, lo quiere así. Y es cuestión de gustos, ¿no? A mí, como les digo, me gustan más ligeros. Pero les voy a ser honesto. Por más que sí pesa un poquito, me gusta. Tengo que reconocerlo que no lo siento tampoco tan pesado. Por si tenían dudas, también el Logitech 203 pesa 85. Lo pongo como una comparativa. Este es un mouse muy económico que ya hice en un unboxing la vez pasada. Es un Iron de Valen Rouge. A mí me gusta este con este juego yo. Precisamente porque no pesa. Lo único malo es que no tiene botones programables más que los normales. Este sería el único pero que le veo de ahí en fuera. Es muy ligero y a mí me gusta eso, ¿no? En el caso de este se siente como más pesadito, más robusto. Ahora sí se ve muy bonito en cuestión de vista. Ya ven cómo se está iluminando todo. La ventaja es que este es totalmente direccionable. Se puede bajar el software de Red Dragon. Vamos a ver qué tal este Halo en juegos. Es difícil transmitir, ¿verdad? El sentido de un mouse a través de la pantalla. Pero pues al menos darles una review de qué tal se siente. Bueno, y lo que inicia el juego, mencionarles que sí está muy bonito el RGB. Digo, dejándolo así en arcoíris y en el modo que trae. Va cambiando por varios colores muy padres. Necesitamos saber ahorita qué tal. Pues ya estoy haciendo las pruebas. La verdad sí se siente bastante bien el mouse. Inmediatamente puedo... Ahora sí que acciona al piolazo. Ahora sí que si no me falla se me quedó viendo feo. Pero bueno, yo creo que tendría que jugar más tiempo. Ahorita puse un modo creativo para no tener problemas. En cuestión de que me vayan a matar o algo. Y que yo no pueda hacer la filmación porque estoy filmando solo. Pero pues al menos sí les puedo decir que se siente suave. Se siente bien. Acciona inmediatamente. Vamos a ver, aquí pruebo lo que es la mira. Me queda viendo aquí la Chun-Li. Pues bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó el video, pues pónganle me gusta. Y pues suscribirse al canal, se os va a agradecer mucho. Constantemente estoy haciendo unboxings de productos que se ven en Latinoamérica y en México. Estamos en contacto.